Una visita al cuerpo de voluntarios de los botes salvavidas de Valparaíso realizó el intendente regional Jorge Martínez, acompañado de la gobernadora provincial de Valparaíso, María de los Ángeles de La Paz. Las autoridades fueron recibidas por una comitiva encabezada por Gerardo Fernández, presidente de este histórico voluntariado, fundado en 1925 por un grupo de hombres encabezados por el capitán de alta mar danés, Oluf Christiansen, que a la fecha lleva más de 7.000 rescates realizados en el mar. Impresionante, 7.000 rescates y uno solo es de 400 personas, no sé por cuánto multiplicar 7.000, pero deben ser muchísimas las personas, muchos miles de personas que han sido rescatadas por estos voluntarios en sus 93 años de historia y cuántas más vendrán a futuro, por cierto. Pasan a ser parte, en una ciudad que es puerto como Valparaíso, de los sistemas de seguridad, tanto como nuestros queridos bomberos, nuestra CONAF, Carabineros, la PDI, todos ellos en conjunto con el puerto de salvadillas, se preocupan por la seguridad en los distintos frentes de las personas. Las autoridades participaron de una reunión de directorio especial, donde se les dio la bienvenida oficial, ocasión en la que el intendente Martínez, nacido en Santiago, pero que ha dedicado gran parte de su vida a Valparaíso, donde fue distinguido como ciudadano ilustre por sus valiosas contribuciones a la ciudad y a la región, recordó su entrañable admiración por esta institución, que nació en tiempos cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Valparaíso, cuando en períodos de temporales, los alumnos miraban desde la terraza de la universidad los rescates realizados por el Bote Salvavidas a las embarcaciones en peligro en la bahía. Y nosotros, simples y pobres y humildes estudiantes de Derecho, mirábamos desde nuestra terraza, que tiene una muy linda perspectiva, lo que ustedes hacían en plena tormenta, y para mí, que era un joven, un muchacho que se estaba formando, fue impresionante. Por su parte, la gobernadora provincial, primera mujer en la historia en ocupar este cargo, esposa de marino, y de gran actuación en las acciones de ayuda durante el mega incendio que afectó hace unos años a la ciudad, manifestó su aprecio por este voluntariado. Es un tremendo honor que el cuerpo de voluntarios, su presidente y vicepresidentes nos inviten aquí al Bote Salvavidas, que es una tradición porteña y por supuesto un patrimonio inmaterial de nuestro puerto, así que agradecer la confianza, el tiempo y para nosotros es muy importante estar con las personas, y sobre todo con aquellos que se la han jugado por este puerto durante toda la vida. ¿Es factible algún tipo de ayuda, de apoyo a esta institución? Bueno, por cierto, aquí me han mostrado unos implementos tecnológicos para salvataje de última generación, que han sido incorporados gracias al aporte del gobierno regional, y me han comentado que hay unos proyectos que todavía no se han podido concluir, así que la primera tarea mañana va a ser preguntar en qué estado está el compromiso que hemos adquirido además con las gobernadoras provinciales, poder colaborar en otros requerimientos que tengan para poder plantearnos en el seno de nuestro gobierno regional. Estamos tremendamente agradecidos de esta visita, que no es usual que venga el intendente y la gobernadora a visitar nuestra institución. ¿Cómo vio su disposición? Yo creo que empezamos un camino muy próspero, un camino próspero, tenemos que estar totalmente seguros que la autoridad nos va a apoyar en nuestros requerimientos. La visita culminó con un recorrido por las instalaciones del cuartel, donde las autoridades conocieron las nuevas lanchas de rescate adquiridas por la institución, para culminar con una cena de homenaje y camaradería realizada en el afamado restaurante del Bote Salvavidas.